ah 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 dónde está la gente de guaraní ¿Por qué no hablo? Era lo de antes ¿Qué es Roque? Roque vamos, pero es THN 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 ¿Se acuerdan? 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 No, porque me he jugado a Sander porque me he jugado a Sander ¿Eso es lo que yo? Roque vamos, pero no compadre con los amigos THN Roque Mañana se lo da Roque para ser jugador de Playstation Ronaldo 3-2-2 abajo Encuadrado Roque cuando habla, Roque Santa Cruz cuando habla, pues nos para porque tiene corrido Mortero él tiene una inocencia Mortero ¿Y cómo te hablo abuelo? Ya hasta me le dije a Roque y me miró en la cara y me dijo voy a ver si me sale con elibol me dijo Yo le conozco a toda la gente THN demasiado agudo hay muchos olimpistas y me contaron que hay mas olimpistas que se rita y eso es de las horas hay barba mayor buena jala y tantos si ahí se ajojo mala pareja si maña de las horas que linda que es a ver abuelo esta más fuerte que mi rodilla despues de las horas abuelo si yo le conozco a toda la gente de THN gente sacrificada buena onda no y siempre da gusto porque siempre de buena actitud trae adentro y ya te cuentan los chistes porque ellos saben que yo me rio ahhh a ph pero vamos y no peor no que decime si o no de razones no me voy a poder ir vaciado me duele mi rodilla ahhh